Ya está aquí el sirviente leal de las damas arpías y nos trae también una nueva habilidad el cual le permite pasar por encima a cualquier cosa, incluso los Maximum. Pamela, se ven en nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez vamos a ver el deck de las damas arpías en los Rush Duel. Antes de ver el deck, les recuerdo que si no se quieren perder de ningún video, suscríbanse al canal, activen el botón de la campanita, así les llega la notificación apenas subimos los siguientes decks, los siguientes decks Maximum. Y también, si nada más les gusta Speed, no se preocupen, también vamos a sacar videos para Speed Duel. Vale, ahora sí, primero que nada empezando con el monstruo UR. Ojito, no necesitan las tres copias, yo creo que con dos copias es suficiente, pero incluso si quieren hacerlo un poquito más free to play, en la misma caja viene un monstruo de sacrificio, obviamente no es lo mismo, pero sí, este ¿por qué es importante? Porque este se bustea muchísimo, por cada arpía en el campo se aumenta 300 de ataque, y por cada hermana dama arpía se aumenta 900 de ataque. Por lo tanto, con dos que tengas en campo, digo, es un poco difícil tener, o sea, invocar en un turno obviamente todo esto es imposible, pero sí en dos turnos podrías tener todo eso en campo. Y por lo tanto, este tendría 3.800 pasando por encima, sí, el máximo de las arpías, y el máximo de la máquina suprema, el jefe supremo. Pero no pasaría por encima de League Drago, ¿no? Dices, no, pues no, si no pasara encima de League Drago, pues como que no tiene mucho sentido. Pero para eso está la nueva habilidad, el cual la única restricción es que todos los que tengan más de 1.000 colesiones de ataque sean de viento. Por eso no hay mucho problema. Y podemos elegir ya sea una dama arpía o un dragón mascota, eso quiere decir las de sacrificio, nada más. Y estos ganan su nivel por 100. Y también, aparte de eso, si tu oponente no tiene nada en posición de ataque, podemos cambiar a uno de sus monstruos a posición de ataque precisamente, y eso nos va a permitir hacer un poco de daño, porque la principal forma de tener la máxima de las armadas arpías es simplemente colocando tus monstruos. Entonces, ya esta habilidad nos va a permitir siempre poder hacer un poco de daño. Así que, muy buena, ¿eh? Pero sí, sinceramente, casi nunca vamos a hacer el máximo, porque como ya deben de saber, los que ya probaron las arpías, es muy difícil sacar la máxima. Como no hay forma de acelerar y nada más tenemos una sola copia de las partes derecha e izquierda, pues simplemente lo que haremos es invocarlas así tal cual. De todas maneras, tenemos forma de recuperarlas, no se preocupen, en caso de que queramos hacer la máxima. Así que úsenlas a su antojo, ya saben que esta es la más importante, sí o sí lleven las tres, ya que esta, aunque no tenga a sus hermanas, podemos recuperar dos monstruos de viento, que sean tipo bestialada, por eso es que todos son vientos bestialadas, excepto por uno, y con eso busteamos 500 ataques a algún monstruo. De hecho, con eso, y con la habilidad, y con dos de estas, podríamos incluso llegar a 5.000 ataques, pero seguramente el video va a decir 4.500, porque muchas veces no vamos a tener todos los busteos. De hecho, es más, muy probablemente todos vayan a llegar a 4.400, gracias al busteo de esta, más el busteo de esto, y que tengas a otro de estos en lugar de otra de estas. Por ejemplo, si no me recuerdo, en el video llegamos a algo así. Pero bueno, vamos a explicar todo lo demás, todo lo demás son bestialadas de viento, el único que no es de viento, es el paloma tramposa. La carta de la primera estructura, que creo que también venía en la caja, y lo único que hace es mandar una carta de magia trampa al cementerio, para poder recuperar del cementerio un monstruo de tipo bestialada, con 1.500 o más de ataque. Entonces, ahí es donde recuperamos a nuestras harpies. Por eso les digo, úsenlas, podríamos recuperarlo en todo caso. Y por eso también llevamos varias cartas de magia trampa, un poquito más de lo normal. Podríamos llevar la reencarnación, la carta leyenda de reencarnación, pero como ya tenemos una recuperación, ya no es necesario, entonces llevamos sacrificio a los condenados, para poder destruir un monstruo maximum en todo caso. También, para pasar a los maximum, tenemos el manojo de sallos talismático, el cual a un maximum le puede bajar 2.000 de ataque, muy buenos, ya con eso los pasas. Y también tenemos, para este deck, palomas contraataque. Si nos atacan a un monstruo de tipo bestialada, que todos son bestias aladas, excepto el dragoncillo, el monstruo atacante va a perder lo mismo que su nivel por 100 hasta el final del turno. Entonces, con eso nos podemos proteger de cualquier cosa grande. Así que, muy muy buena para este deck, por eso llevamos 3 copias. Y bueno, las cartas comunes, ruina, martillazo para poder destruir, porque este deck quiere hacer mucho daño, entonces va a seguir haciendo daño, perfecto. Y también atraviesa, porque como dijimos, si tenemos el maximum, muchas veces nos ponen nada más en defensa y a esperar. Recuerden, cuando están en maximum, pueden atacar a todos los monstruos. Entonces, como la habilidad nada más te voltea a un solo way, dices, bueno, con eso puede hacer un poco de daño, sí. Pero ya con el atraviesa, podemos atacar a los 3, y hacerle daño contra los 3 monstruos. Ya prácticamente, el maximum más esto, ya es GG's. Pero bueno, no es necesario, si no la tienen, pueden poner alguna otra carta, como otro martillo, alguna otra copia de estas, lo que sea. Pero bueno, ese es el deck, los dejo con las repeticiones. La mayoría fue grabadas en vivo, así que si quieren ver más duelitos, les dejaré el enlace del directo en la descripción. También seguiremos probando este deck, así que si quieren ver aún más duelos, los invito al canal del Twitch, ahí el día de hoy estaremos probando el deck. Ahora sí, los dejo con las repeticiones, que se diviertan. Vámonos al primer duelo. Gracias a Julio por habernos prestado la cuenta. Él sacó sus 3 copias del dragón mascota. Entonces empezamos, invocamos 2, dejamos al dragón mascota. Digo, no tenemos nada para bustearlo, pero ok. Simplemente usamos todo. Y nos enfrentamos a los diversos, nos destruye con su tifón. Vale, nada más puedo hacer eso. Y ahora sí, tenemos doble arpía, así que de una vez invocamos. Puedes histérica para bustearle aún más y hacer lo máximo daño posible. 1.800. Nice, de un solo golpe. Vamos a ver qué tiene. Tributo. Sacrificio a los condenados. Destruye. Vale, no hay problema. Ataca. Palomas. ¡Pum! Se destruye. Nada más puede destruir uno solo. Y tenemos sacrificio a los condenados. Destruimos. De todas maneras... Ah, ¿por qué hice eso? Porque dije, con tres ataques es suficiente. Por más que tenga cosas para bajarnos, que creo que una vez vimos que sí podía bajarnos ataque, y por más que tuviera ruina, si teníamos tres monstruos, sabíamos que prácticamente íbamos a ganar. Digo, la única forma era ruina, pero ya con eso sí o sí se tenía que gastar la ruina. Pero bueno. Invocamos, activamos habilidad, busteamos, aparte íbamos a activar el efecto para bustear a otro de esos, o sea, no a este, sino a otro, para hacer el máximo daño posible, para distribuir el daño. Así que, GG's. Siguiente duelito. Aquí vamos a subir de rangos. No, no sé si era contra un máximo, o qué onda, ahorita vamos a ver. Triple set, vale. Tenemos al dragón arpía, sacrificamos a estos dos, ya que los 300 extras, pues es mejor que la diferencia. Por esa histérica, busteamos, y aparte volteamos a un monstruo. Hacemos el máximo daño posible, 1800, y desgraciadamente tiene un monstruo de 1400, pero bueno. Invoca al dealer, roba una carta extra, tifonazo, nos quita nuestra cosa esa, pero da igual. Bosteamos otra vez, boom. Atacamos, atacamos. Vale, nada más hacemos 2300, ahí lo dejamos. Recuperación, roba otra carta extra. Ganancia de LP, se recupera un poquillo. Martillazo, destruye, da igual. Tenemos otra de palomas, se destruye, lo destruye, no hay problema, tenemos otra de marpilla, y esto es GG. De hecho, vamos a exagerarle, vamos a destruir todo primero. Invocamos, invocamos, fuerza histérica, subimos hasta casi 4000, y aparte le vamos a bajar un poco el ataque, para farmearnoslo. Recuperamos 3, 4 monstruos, perdón. Recuperamos, ah, eso siempre, recuperen las arpillas, tanto la, primero que nada estas, y luego las arpillas chiquitas, para que siempre tengan busteo sus monstruos. Y así, ganamos este duelo. Easy peasy. Eso sería el deck, una disculpa que no haya tantas repeticiones, pero bueno, es que apenas estamos probando el deck. Esta es la versión free to play, que lo único que hice fue cambiar las otras dos copias de este, por dos copias de este. Igual, si no tienen alguna otra cartita, ya hablamos de qué cartas podrían meter en lugar de esas. Traten solamente de mantener el número de cartas de magia y trampa, para que éste pueda hacer su trabajo bien de recuperar estas cosas. Y así, en sí, de la diferencia que vimos con el video, fue únicamente esto. Pero si tienen más copias del dragón, métanlo, porque va muy bien con la habilidad. Pero con las dos copias, está bien. Pero bueno, esta versión free to play, va a ser la que estemos probando el día de hoy, en el directo. Cuando suba este video, seguramente estaremos en directo, así que los invito al Twitch, links en la descripción, y también probablemente probaremos el siguiente deck, el deck del Maximum de Yuga, un posible teaser. Pero bueno, gente, me despido. Muchísimas gracias por haber visto el video. También quería agradecer a todos los miembros del canal, y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Nos vemos todos un gran saludo, y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!